Estuve revisando sus trabajos y la verdad es que quedé muy conforme. Muy buen nivel. Sobre todo, uno. Esta persona logró retratar a su compañero como nadie. Ay, no me gusta tanta exposición enfrente de todos mis compañeros. Te lo mereces. Que no te dé vergüenza ser la mejor en todo siempre. ¿Nina? Sí, presente. Excelente foto. Su trabajo fue el mejor. ¿Qué? Váse al frente, por favor. Excelente trabajo. Logró retratar a su compañero mejor que nadie. Quiero que le muestre su trabajo a los demás. Más arriba, así todos lo ven. Bueno, no tanto. Vean lo que logró Nina. Ella encontró otra mirada. Una visión muy particular e interesante para retratar la esencia de Gastón. Deberíamos habernos anotado en teatro.